Hace dos años y medio necesitaba a alguien que me ayude con el lado artístico de mi webcomic porque yo no tenía idea de por dónde comenzar. Empecé a observar las obras de la gente de mi escuela hasta que vi los dibujos de una chica. Y quedé maravillado. ¡Ella es la indicada! Básicamente le dije, ahora eres mi amiga. Probablemente ella no sabía en qué se estaba metiendo. Y seguimos siendo amigos, pero soy un amigo insoportable. En serio, una vez en el almuerzo de la nada le pregunté, ¿dirías por su pollo? Porque ella es negra. Y ella dijo, no. ¿Y si consigo que 100 personas firmen una petición? Ok. Dijo ella, pensando que yo no iría por cada mesa intentando recolectar firmas en una hoja y luego pidiendo a mi clase de inglés y de teatro que también firmasen. Conseguí las 100 firmas en solo un día. ¡Soy tan genial! Y ella, manteniendo su palabra, lo dijo. Y yo lo grabé. Pregunté si podía difundir el video y me respondió, No. ¿Y qué si consigo que 100 personas... ¡No! Así que lo lamento. Pero tengo el audio. Posiblemente lo pronuncio mal. Lo pronunciarás mal. ¿Cómo pronuncias mal? Por su pollo. Ok. ¿Solo lo dirás una vez? Aparentemente. ¿O debo conseguir más firmas para que lo repitas? Creo que solo una vez. No. Ok. Por su pollo. ¡Yay! Y también soy amigo de un niño pelirrojo. Y para proteger su identidad, lo llamaremos Nick Jiggly. Ese es un apodo que yo le di porque su verdadero nombre es Nick Jernigan. Y lo que realmente impulsó nuestra amistad fue la pasión por salir con mujeres. Es broma. Jugábamos a Magic the Gathering. Y él era un poco mejor que yo. Pero solo porque compraba las cartas más caras. Así que cuando él iba ganando, yo lo atacaría emocionalmente insultando su cabello rojo. ¡Ataco con cegador de almas del abismo! ¡Dice el pelirrojo! Él siempre se reía de eso. Aunque yo secretamente quería lastimarlo. Y una vez, mi tropa de Boy Scouts hizo un viaje a un lago. Y ahí podíamos hacer clavados desde un acantilado. Y yo ya no era un niño, pero tampoco era un adulto. Todos estaban divirtiéndose y nadando y saltando. Pero este niño llamado Harris, que era uno de los más pequeños, él se nos acercó y dijo... Mi mami dijo que no puedo saltar del acantilado. Y por dentro yo pensaba... De acuerdo, Harris. ¡Tu mamá no está aquí! Pero realmente no me importaba. Unas horas pasaron y todos comenzaron a hablar en la cima del acantilado. Y desde allí veo a Harris solo en la orilla. Y se me ocurre algo. Y le grito... ¡Ey, Harris! ¿Por qué no vienes con nosotros? Espero que sepan a dónde voy con esto. Harris se unió al grupo, pero aún seguía callado. Yo quería empujarlo por el acantilado. Pensé en diferentes maneras de hacer que se acerque al borde. Pero ese niño ya se encontraba cerca del borde de espaldas, seguramente pensando en algo emotivo. Los reto a decirme que en mi posición ustedes no lo habrían empujado. Y yo grité... ¡Tu mamá no está aquí! Mientras lo empujaba. No le pasó nada. Yo ya había saltado miles de veces. Deberían haber visto su cara. Movía sus brazos como loco, pero no hacía ningún ruido. Probablemente pensó que moriría. Harris era un niño callado y tampoco tenía muchos amigos. Después de que lo empujé, todos se acercaron a él y le hablaron por cinco minutos. Así que, Harris, si estás viendo esto... Por nada. Hola, soy Malcolm Blaze y tengo muchas noticias para ustedes. Antes que nada, gracias a todos los que participaron en el concurso de Instagram. Seguiremos haciendo este tipo de cosas, así que si quieren un saludo, síganos en Instagram. Pueden ver el link a nuestro perfil en la descripción del video. Sin más preámbulo, estos son los DabTubers ganadores del concurso. Y bien, ahora tengo una mala noticia para todos. Ya no subiremos videos de D.U.T. OneSouth una vez a la semana. Lo lamento. Será una vez cada dos semanas. Recuerden que tenemos el link de donaciones para todos los que quieran patrocinar el canal. Es optativo solo para mayores. Además, yo leo todos sus comentarios en los videos que subimos. Así que, siéntanse libres de decir lo que quieran, lo que opinen y de compartir el video. Son testigos de que cada cosa que ustedes ponen, yo les responderé. Aunque sea un simple hola, yo les responderé hola. Y será una gran cadena de saludos. Muchas gracias por todo. Nosotros somos DabTuber. 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 Gracias.